¡Cuádra! 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 Vale Acabamos de matar a este Y a este también ¡Cuádra! 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 Vale Pero eso es muy bueno para nosotros Vale Ahora sí Así le damos trompá Puños Ahora sí No, vale No se puede Sí Ok ¿Le pudimos dar? Ok, ok No es duro Ok Ok Dale Como la phasma Ok Ok, ok 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 Ok. Ok, vamos a coger para acá. Vale. Ok. 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 Vale, chico. El amigo quería matar al enemigo, pero... Ok, coger nuestra pistola. ¿Listo? No. No puedo. 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 Lo voy a hacer una cosa también. vale chicos no me había dado cuenta que yo he matado a uno de nuestros amigos pero y casi matan a uno pero ya que vamos a hacer ok cambiamos arma tengo que buscar por aquí ok voy corriendo hacia donde vale chicos damaquiendo vivos somos yo y otro de nuestro cuadro pero ok 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 vamos a ver lo que tenía me cae muy bien toda esta bala este chaleco este casco ok lo vamos así recalcamos y esto también cuando cuando alguien nos venga a atacar ya estamos recalcados vale vale chicos estamos casi ganando solo quedan si no nos matan solo quedan 12 vivos lo que se uno aquí que está no no es solo una mata un árbol vale vale chicos vamos para afuera de la zona a buscar ah no no está aquí está cerramos creo que estaba por acá o por acá entonces pero me voy por aquí no vamos a manejar ah ok yo activa el radio para llamar a mi amigo pero no quiere me gusta pero no quiero meterse en el carro nuestro amigo va a decir que no me voy a secar aquí porque ok ok no aquí vamos a ver esto lo quedamos de aquí retiramos no vale vale retiramos vale vale chicos solo quedo yo de mi escuadra cuánto manca dos vale chicos bien quedo solo con ocho enemigos vivos ay no 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 quiero tirar después sabe dónde estoy me quedo aquí atrás de la mata ok atrás del árbol ok ok y veo dónde me están tirando desde aquí no sé dónde está pero ok ok no llenamos la vida vale no quedamos aquí atrás del árbol quedan seis pero vale chico discusa por la molestia que aquí está un hermano mío que si lo escuchan que quise jugar conmigo en este video y está hablando por ahí no le hagan caso si lo escuchan pero si no lo escuchan mejor faltan cuatro vale faltan cuatro quiero ganar pero si no se puede no se puede pero si se puede se puede vale y creo que se va a poder vamos a quedarnos aquí detrás del árbol ok 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 creo que yo soy tu equipo no chavales chavales nos mataron pero vamos a seguir vamos a seguir vale ok ok vamos a coger una carta de esta ok bueno ok vamos a esperar que yo ok vamos a ver esto solicitud ok vamos a sentársela ok se fueron los compañeros pero vamos a invitarle un dúo a mi amigo no no una escuadra vamos a hacer ah no ok 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 vamos a ver si no la zeta yo ya se conectó a ver si arol se conecta si no se conecta en como en un minuto nos vamos nosotros dos solo aguantamos un minuto y si no viene arol en un minuto nos vamos y a contarlo vamos a entrar vamos a entrar yo solo o que no sea rotida no 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 Corre al tentito Ok, este se entró con nosotros A completar la escuadra ¿Qué es lo que están hablando ahí? No sé lo que están hablando Pero lo voy a silenciar Que ahora no puedo escucharlo a ellos ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que están hablando? Yo me tiro ahora No, vamos a abrirla Ahora Ok, ok Vale ¿Qué es lo que están hablando? Lo voy a usar mejor Aunque yo no lo voy a usar Pero No No chavales No No, 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 no me mates Por favor, por favor, te lo pido Te lo pido, no me mates No, 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 no puedo encender la voz ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo? Le voy a preguntar si se puede jugar con nosotros. Ok, él me acaba de decir que sí, vamos a ir a la escuadra, nosotros tres. Si el amigo de nosotros no lo acepta, yo en DC no lo acepto porque debe comer, pero no sea el otro. Ok, eso significa que, no sé, pero, vamos a iniciar la partida. Ok, lo voy a sacar en 2 y iniciar la partida. Ok. Vale, chico. Quiero probar más, eh. Quiero probar más. Ok, ok. Vale, chico, como yo ni se tire, me voy a tirar porque vamos a andar juntos ahora. Eh, le digo que nos tiramos a las tres, si quiere, pero, nos tiramos a las tres, si, digo, ok. Ok. No es atableo, pero. Ok, antes de yo juntarme. Eh, me voy por aquí. No, no quería caer arriba de un techo para que no va a bajar. Ah, ok, no me lo bajaron. Voy corriendo hasta que los enemigos que cajeron ahí cerca nos cojo un arma. Y voy a ver, donde yo entro. Ya. Lo primero que viene, lo primero que va a hacer. Ah, ok. Me están peleando contra mí. Están contra ellos, pero. Ok, ok. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, ok. Estaba frijado. Ok. Entro. Aquí dije, dije que entro aquí. Ok, ok. Entro aquí. Ok, conimos esta arma. Ok. Ok, quiero ir rápido donde yo voy, antes de que se muera, pero creo que no tengo oportunidad para revivirlo, pero... Ok, me dijo por Jack que siga yo solo. No, 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 no. Ok, ok. Entramos por aquí Seguimos aquí Me quedo con esta mejor Y si encuentro Un escarache o una FAA más La cambio por esta Pero Ahora me quiero quedar con esta Ok Le disparamos a este Creo que es un amigo o algo Entre ellos Nos han disparado Si ellos son amigos Creo que no se disparan O si hicieron amigos no se Si son amigos porque quedo Aplastado No Chaval O sea Pues Pues vale chicos Hasta aquí llegó el video Denle like si te gustó Suscríbete ¿Vamos a ver el video? Y llegamos a la próxima Y llegamos a la próxima Salgo de la lobby Ok Con nuestro amigo Joendry Ok Vamos a ver el video ¿Todo bien? Ok Y como lo recuerdo Suscribete Si te gustó este video Activa las notificaciones Para cuando subo un video Para cuando subo otro video Otro directo Les 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 aparezca Una notificación Ok Hasta la próxima Subo un video ahora mismo No Esperanlo ahora mismo Como es Dos minutos Y Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao